Bien, pues vamos a empezar esta mesa redonda que tiene como título o que tiene la tensión entre la cultura y la educación y cómo se puede este subtítulo de convergencias necesarias. Cuando pensábamos en la mesa y abríamos conversación con Celina, con Marta y con Carla, hablábamos de dos cuestiones que nos parecían fundamentales plantear en esta mesa. La primera, si la escuela y los espacios educativos han de ser espacios de reproducción de cierta cultura. Perdón, bueno, vale. Venga, pues ahora ya hemos vuelto todos de encafé, podemos empezar de nuevo. Bien, pues esta es la mesa de cultura y educación y como se va comentando, una de las cuestiones fundamentales será el pensar en estas convergencias necesarias entre la escuela y las instituciones culturales. Pero ante esta tensión se nos planteaban dos preguntas. La primera, el pensar el dentro o fuera de la institución educativa y su relación con lo cultural. Para no pensar los espacios educativos como espacios solamente de educación, sino también espacios de producción de la cultura. Espacios en los que se dan distintas manifestaciones que producen nueva cultura. Pensando en la escuela o en las instituciones educativas formales, como espacios no solo de reproducción de una cultura ya existente, sino también como espacios de posibilidad y espacios de generar nuevos proyectos de imaginación política. Y en este sentido, en esta idea de las convergencias necesarias, había una tensión que también nos parecía importante subrayar. Es como ciertos marcos normativos, ciertas temporalidades de las distintas instituciones y ciertas tensiones propias internas en cada una de las instituciones, a veces hacían muy difíciles las convergencias necesarias que titulan esta mesa entre educación o instituciones educativas e instituciones culturales. Así que hoy tenemos aquí a tres invitadas estupendas que provienen de distintos contextos y también de distintas experiencias educativas para hablar de esta convergencia y de cuál es el papel del arte dentro de la escuela o el papel de la cultura. Vamos a empezar por Carla Rovira. ¿Le meto? Sí. Vale. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué está pasando? ¿Vale? Bueno, yo os voy a explicar un poco mi experiencia como creadora de artes escénicas. Estoy invitada aquí básicamente porque muchos de los proyectos que he hecho los he hecho con niños y niñas. Entonces, supongo que cuando pensamos en educación es lo primero que pensamos. No pensamos en mayores, sino que pensamos en infancia. Entonces, a mí lo que me gustaría explicaros un poquito es lo que he ido descubriendo a lo largo de los proyectos que he ido desarrollando. Yo, mi primera creación me vino Firatárraga y me propuso de hacer una investigación sobre qué querían los niños y niñas cuando iban a teatro y hacer mi primera creación. Como diva de la vida, digamos, como os podéis imaginar, cuando me ofrecen a mí mi primera oportunidad como creadora pensé, yeah. Pero luego, claro, tenía un grupo de niños y niñas muy diverso por delante entre yo y mi objetivo. Así que lo que fui haciendo fue investigar con grupos de niños y niñas de 7 a 17 años, con grupos heterogéneos de edades y fuimos hablando un poquito sobre qué creían que eran las artes escénicas. Entonces, lo que vamos a hacer es, como a mí me gusta mucho tergiversar un poco los espacios, me parece muy absurdo estar hablando aquí arriba, luego voy a volver, pero voy a tener mi momento de Isabel Gemio, que todos y todas hemos visto, sorpresa, sorpresa, y me vais a ayudar y vamos a hacer una dinámica. ¿Vale? Pase. Por ejemplo, vamos a empezar por ti y vas a leer esta primera nota y si me ponéis el micro para que lo pueda leer la compañera. ¿Vale? Hay que crear el futuro consumidor de teatro. Vale, hay que crear el futuro consumidor de teatro. Vamos a hacer una dinámica. Levantad la mano quien crea que esto lo ha dicho una persona adulta. ¿Quién? Gracias. Sí, lo ha dicho un niño o una niña. ¿Quién cree que lo ha dicho un niño o una niña? Bueno, tenemos la gente que realmente no tiene ningún tipo de esperanza para este futuro. Esto lo ha dicho una persona adulta. Muchas gracias por la participación. Y de hecho, es la persona que a mí me propuso este proyecto. Me dijo, vamos a hacer esto porque hay que crear al futuro consumidor de teatro. Y claro, tú te das cuenta de que estamos hablando de los niños y niñas en futuro, porque ahora en el presente nos importan más que una pequeña mierda, básicamente. Entonces, ahí me di cuenta que el proyecto ya estaba mal enfocado desde el principio y me tuve que adaptar. Venga. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, gracias. ¿Puedes leer esta, por favor? Por supuesto. Hay muchos Mohamed en esta clase. Hay muchos Mohamed en esta clase. Venga, ¿quién lo ha dicho esto? ¿Un niño o un adulto? Venga, ¿quién dice niño o niña? ¿Y adulto o adulta? Venga, bingo. De hecho, no era una persona adulta cualquiera. Era la profesora, tutora del primer grupo con el que yo iba a trabajar. Me fui a Tarraga y antes de entrar era un grupo de tercero de eso. Le pregunto, oye, ¿qué tal es el grupo? Y me dice, bueno, son un poco moviditas. Es que claro, hay muchos Mohamed en esta clase. Entonces, ahí yo le dije, me dijo, ¿me entiendes? Le dije, no, no te entiendo porque yo no hablo racista de momento. Te das cuenta de que el lenguaje es muy importante y que con el lenguaje tú generas una realidad. Y hay que mirar qué realidades generamos. Porque es distinto decir, ¿está Mohamed o está un Mohamed? De repente, de individuo pasas a un colectivo súper racializado y es algo que tenemos que tener bastante en cuenta en nuestra profesión. Venga, va. Esto me hizo subir un poco la cresta, como os podéis imaginar, y ponerme un poco punky. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Por favor, ¿me puedes poner el micro? A ver. ¿Te lo leo? Sí, sí, por favor. Me gusta hacer teatro. Me gusta hacer teatro. Muchas gracias. Venga, va. Niño o adulto. ¿Quién dice niño o niña? ¿Quién dice adulta? Lo siento, no vas a pillar ni una, oye, pero no pasa nada. En realidad no es un niño o una niña en concreto, sino es todos los niños y niñas con los que yo estaba investigando, cuando les preguntaba, ¿te gusta el teatro? Me decían, sí, me gusta hacer teatro o no, no me gusta nada hacer teatro. Pero si yo pregunto aquí en la sala, hoy os gusta el teatro, seguramente me diríais, voy, no voy, es muy caro, el IVA, el no sé qué. Hablaríais como espectadoras, pero no como participantes. Entonces ahí pensé, ¿en qué momento dejamos de participar para empezar a ver, a observar? ¿En qué momento nos desconectamos de esta cosa, de dejar de vernos en primera persona, en protagonistas de nuestra propia experiencia? Y ahí ganó unas alitas para volar, os tengo que decir. Venga, va, que solo quedan dos. ¿Quién quiere? Va, ¿quién quiere leer? Venga, va, aquí vamos, perdón, voy para aquí. Ah, no, perdón, quedan tres, me he equivocado. Ella no está haciendo nada, es el público que se lo imagina. Vale, ella no está haciendo nada, es el público que se lo imagina. Niña, ¿quién dice que es niña o niño? Venga. Perdonad que no se he mirado ni una vez. Vale, ¿quién dice que es una adulta? La compañera aquí de tercera fila no va a pillar ni una. Te vamos a dar un premio al final, ¿te parece? Sí, no, no, pero es fantástico equivocarse, es lo mejor que te puede pasar. ¿Eh? Luego voy para ti, claro que sí. Bueno, pues esto estábamos mirando, les puse al primer grupo con el que trabajé, el segundo grupo, les puse un vídeo de la performance de Marina Abramovic de The Artist is Present, que para las que no lo sepáis, ella está sentada en una silla, tiene una silla vacía delante y la peña se va sentando delante y se miran a los ojos, ¿no? Entonces, claro, al principio se quedaron como diciendo, ¿qué es esto? Y luego se quedaron más diciendo, ¿qué es esto? Cuando vieron que la gente que se sentaba ahí delante se ponía a llorar, ¿no? Entonces tuvimos un debate y al final fue, ¿por qué creéis que está pasando algo? Y de repente una niña de 10 años dijo, ella no está haciendo nada, es el público que se lo está imaginando. Claro, como os podéis imaginar, yo he estudiado una carrera de arte, ¿no? Y he investigado mucho sobre las dinámicas entre el público y tal y cual y la historia dramática y todas estas mierdas para darme cuenta que igual me hubiera quedado con 10 años y hubiera entendido perfectamente cuáles son las dinámicas que se dan en las artes escénicas. No tendría que haber estudiado tanto, me podría haber ahorrado unos dineritos. Y sobre todo ahí lo que pensé es, ¿qué tipo de teatro, qué tipo de artes escénicas aproximamos a los niños y niñas por miedo de que no entiendan? Porque claro, una performance la van a entender o no la van a entender. En cambio, si le ponemos la capucheta barmella y el no sé qué, ¿no? De repente todos los códigos son muy claros. Igual los códigos siempre son claros, ¿no? Bueno, pues ahí me gané unas patitas maravillosas. Venga, ahora sí quedan dos. De hecho, te voy a dar la más guay. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Sí? Sí. Espera. Espera aquí por... Ah, sí. En mi clase está de moda. En mi clase está de moda, sí, señora. Yo creo que niño. A ver. ¿Quién dice niña o niño? ¿Quién dice adulta? Claro, hemos generado un conocimiento previo antes, ¿no? Pues tenía 12 años, ahora ya tiene 14. Y yo en estas cosas que les ponía vídeos y tal y les hablaba un día estábamos hablando del límite entre lo que es las artes escénicas, lo que es la ficción y la realidad. Y les puse de ejemplo a Angélica Lidl, que es esta señora que a veces se corta en sus espectáculos, ¿no? Entonces yo pensé, me van a venir a buscar los padres y madres, me van a denunciar, estoy hablando de la autolesión, bla, 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 bla. Y esta niña de 12 años me dice, ¿pero qué le pasa a esta tía que es emo? ¿No? Y me dice, sí, esto en mi clase está de moda. Está de moda. Es decir, no era yo transgresora para nada, sino que iba tarde, porque ya estaba de moda el tema. Entonces ahí pensé, ¿qué es lo que no contamos? ¿De qué cosas no hablamos, no? ¿Por miedo a qué, no? O sea, la muerte, la desgracia nos sucede a todas las personas del mundo y no pide un carné de identidad. No te pide, has pasado la franja de los 18, pues venga, que te van a venir en casco porro. No. ¿Por qué no hablamos de estas cosas, no? Y sobre todo, ¿por qué no lo hablamos desde el arte, precisamente, que es un espacio de ficción, que es seguro? Sí, sí, si quieres, sí, claro. ¿Qué es eso, que es un espacio seguro? Es un espacio de seguridad porque es mentira desde mi punto de vista. Podemos estar en desacu... ¿Quieres el micro y puedes hablar, eh? No, 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 acaba, acaba. Bueno, pues luego lo hablamos. ¿Te parece? Vale. Venga, va, pues vamos a la última y luego hablamos de esto, pero yo ahora voy a volver a insistir aquí. Venga, vengo al lateral. ¿Quién quiere hablar? ¿Quién quiere leer? Es la última. Gracias. Este teatro es muy profundo, me da miedo caerme. Este teatro es muy profundo, me da miedo caerme. Venga, la última. ¿Niña o adulta? ¿Quién dice niña? ¿Quién dice adulta? Bueno, pues yo siempre digo que hago trampa porque en realidad era mi novio durmiendo. Entonces, no sé nunca dónde se ubica una persona adulta durmiendo. En todo caso, lo que pasa es que él cuando sueña, pues habla, ¿no? Y entonces un día estaba yo en plana investigación, en plan... Y empieza a hablar y empieza a decir... ¡Oh, este teatro es muy profundo! ¡Oh, oh! Me da miedo caerme, me da miedo caerme. Y yo ahí pensé lo mismo, ¿no? Era mi primera creación y pensé... ¡Hostia, es que a mí también me da miedo caerme! Me da mucho miedo cagarla. Y pensé... ¿En qué espacio precisamente puedes cagarla? En el de la ficción, en el del arte, en el de la discusión, en el del debate. No tenemos por qué saberlo todo. Y ahí, amigos y amigas, es cuando me metí una hostia como una casa. Me di cuenta que no podía volver para atrás. Porque yo era artista, era investigadora, era educadora. Entonces, tuve que dejar todo esto y morir como el ave fénix. Para resurgir de las cenizas. Pero luego pensé que las gallinas son mucho más glamurosas. Entonces, yo ahí me convertí en una gallina y hice lo que tenía que hacer, básicamente. Entonces, este es mi primer proyecto. Como gallina, luego cogí todas mis cosas y me fui para Corea. Después de ver un espectáculo, está el Festival de ANSAN, que es un festival de artes escénicas en la calle, en Tárraga. Me invitaron porque habían visto que como tenía ganas y capacidad para hablar del dolor sin tener ni puñetera idea, porque entonces hablamos del dolor, bueno, pasaron muchas cosas que luego os los cuento, si queréis. Entonces, me invitaron a hacer un taller con adolescentes desde 15, 16 y 17 años sobre una cosa que pasó en ANSAN. Para las que no sepáis un poco de Corea, pues hace tres años se hundió un ferry, un ferry como si fuera para Mallorca, con más de 304 personas, pero fallecieron 304 personas, 190 y pico de las cuales eran de un instituto de ANSAN. Se fundió, básicamente, la tragedia esta a toda una generación. Entonces, además, con todas las complicaciones que conlleva, que si lo buscáis vais a ver que es muy rocambolesco, pero el gobierno había tenido una gran culpabilidad y responsabilidad porque no asistió a las personas en el barco cuando tocaba, lo que había generado esta tragedia no solo es la pérdida horrible y el duelo extremo, sino que, además, a partir de aquí el gobierno había entrado en una escala de represión a las familiares que estaban pidiendo saber que había pasado muy heavy. Entonces, yo voy a Corea para hacer la performance o lo que fuera en el segundo aniversario, teniendo en cuenta que el primero no se había podido celebrar por la represión del gobierno. Bueno, entonces, buscas un poco sobre Corea del Sur y lees que tienen el sistema educativo más heavy del planeta Tierra, son mega competitivas, es la panacea de la vida y la muerte y total, y te das cuenta que es la muerte porque una gran parte de la población de adolescentes tiene tendencias suicidas, autolíticas, etc. Entonces, tiene uno de los niveles más altos de suicidio infantil y juvenil. Entonces, yo quería hablar de esto porque una de las cosas por las que se murieron estos chicos y chicas es porque el capitán les dijo no os mováis que ahora vengo mientras el barco se estaba hundiendo. Y resulta que en Corea, cuando una persona de posición alta o de edad más mayor te dice que hagas algo, tú la haces. No por obediencia, que es lo que nos suele pasar aquí, sino por confianza. Entonces, yo quería hablar de estas cosas, quería hablar de la peligrosidad, de qué les estamos enseñando a los niños y niñas, ¿no? ¿Qué estamos haciendo? Que los estamos dejando que se vayan a la muerte sin seguir sus instintos. Pero claro, esta era mi posición europea que iba ahí, que lo sabía más que nada. ¿Dos minutos? Mierda, pues voy a necesitar cinco, lo siento. Es así. No me voy a mover. Entonces, una de las cosas que pasó es que los adolescentes y las adolescentes lo que tenían era necesidad de expresar su dolor, mostrar su duelo en público. Y ahí, la última cosa que ya pasó, que fue muy heavy, es que te dabas cuenta de que estos niños y niñas, estos adolescentes, tenían muchas cosas que contar, pero esto no se observaba desde la comunidad externa como un acto de arte, como un acto cultural, sino como una cuestión educativa. Y esto me di cuenta que no es solo, de hecho, no es patrimonio de Corea, es patrimonio de aquí, porque muchas veces somos incapaces de entender que las personas menores de 18 años se merecen ser agentes culturales y ser agentes artísticos también, y no solo cuestiones de educación. La última cosa, y acabo, ahora estoy haciendo un proyecto en un instituto con el Festival Asana Poplanau, que antes ha salido ADA, que es poner a un artista en una asignatura. Entonces, no os voy a contar el proceso ni nada de esto, porque cuando yo venía para aquí, ayer tenía una clase, como todos los institutos en Cataluña están en vaga por la represión que estamos viviendo, teníamos a cuatro personas. Me gustaría añadir una cosa, una cosa que se está viendo mucho ahora, que salen muchas noticias, que se dice que en Cataluña adoctrinamos a los niños y niñas, y pienso que es muy heavy que incluso, ya a este nivel, les censuramos y les negamos su derecho a opinar, su derecho a ser individuos con una opinión política. Pero bueno, es otro tema. La cuestión es que teníamos a cinco personas, éramos cinco, tres alumnas, el profesor de Educación Física y yo. Entonces yo les dije, mañana me voy a dar una charla a unas jornadas del Ministerio de Educación, venga va, la lista a los reyes magos, ¿no? Y así fue. Os traigo la lista y os la voy a leer un momento, pero antes me gustaría explicar que éramos tres menores de edad y dos adultas y el profesor de Educación Física estaba con unas ganas de hablar que te cagas mucho más, no permitiendo que las otras estuvieran hablando libremente, y ahí me di cuenta de tres cosas, ¿no? La primera es que, hombres, callaros ya de una vez, que sería necesario que de vez en cuando escucharais. La segunda es que los profesores y profesoras de secundaria seguramente necesitan mucho, 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 mucho ser escuchados y ser escuchadas. La tercera es que nos tenemos que estar planteando constantemente qué hacemos como adultas en un espacio mixto. Lista de los reyes magos. Vale. Necesitamos reducir el volumen de contenidos. Que quiten las clases de la tarde, por favor. Que haya más excursiones. Que haya más clases fuera del aula. Queremos sillas más cómodas. Queremos romper con las rutinas. Y la última, y esta es la mejor, preguntarle a vuestros hijos e hijas lo que queremos. Gracias. Gracias, Carla. Como veis, en la presentación ha apuntado ya dos cosas que después debatiremos y que nos parecen fundamentales. Como muchas veces la cultura, cuando entra dentro de la escuela, y sobre todo propulsada o impulsada por instituciones culturales o por las administraciones, tiene en ocasiones mucha relación con esta idea de la construcción de públicos. Y cómo algo que ha atravesado toda tu presentación y que es algo que nos interesa a los cuatro y que después podremos debatir es esta cuestión de tanto la cultura como la educación como construcción de ciudadanía y de ciudadanía crítica o emancipada. Más allá de esta idea de la relación entre la institución cultural y la educativa como espacios de reproducción y de alimentación de públicos. Y pensarlas más como espacios de producción o como espacios que tienen sentido en sí mismos. Después, algo que retomaremos a partir de la presentación de Marta, será esta cuestión de los artistas dentro de las escuelas y las tensiones normativas, lo que se puede y no se puede hacer. Y algo relacionado con lo que se puede y no se puede hacer, de instituciones con cintura, nos viene a hablar Celina Blasco. Buenos días a todos. Muchísimas gracias a la institución por la oportunidad de tener este altavoz. Yo creo que es muy importante para todas nosotras. Muchas gracias también, Pablo, por reunirnos. Y nada, voy a empezar también desde mi experiencia. Desde mi experiencia, bueno, yo soy profesora en una facultad de Bellas Artes Pública de aquí de Madrid, de la Complutense. Soy profesora de... doy clase de Teoría e Historia del Arte, un matiz importante para lo que voy a seguir contando. O sea, estoy en una universidad de prácticas artísticas, pero yo doy... mi docencia está orientada hacia la teoría y la historia del arte. También he sido trabajo en el aula, por lo tanto, pero durante un periodo concreto de mi vida, concretamente entre 2011 y 2014 trabajé también dentro de la institución, dentro de la propia facultad, pero como programadora cultural, porque junto a Lila Insúa y Alejandro Simón trabajamos en un vicedecanato que era el de extensión universitaria, que venía a realizar las tareas que usualmente, que normalmente se adscriben a los vicedecanatos o a los departamentos de las universidades encargados de las actividades culturales. Además, en la actualidad coordino un programa de educación artística no reglada fuera de la universidad, en la Sala de Arte Joven de la Comunidad de Madrid, que se presenta a sí mismo, y me cito, como un proyecto colectivo de investigación basado en la práctica y la acción que busca activar modos materiales y herramientas experimentales para abrir comunidades artísticas de aprendizaje a la sociedad. Esto ahora mismo, o sea, yo estoy en el dentro fuera y el problema gordo es cómo afectar al dentro, porque sobre todo soy una profesora de una institución pública y de una institución como la universitaria. Y voy a empezar desde ahí, hablando de mi experiencia como profesora. La Facultad de Bellas Artes en la que trabajo, como la mayor parte de la universidad española, y yo diría que la institución académica en general duele, o sea, es una cosa que duele. Duele la academia y en general el sistema educativo cuando somos conscientes de, por ejemplo, yo creo que Daniela Ortiz lo dijo el primer día, bien alto y bien claro, ¿no? O sea, somos conscientes de, por ejemplo, hasta qué punto las herramientas discursivas de control sobre los habitantes se convierten en herramientas de exclusión, ¿no? A mí me impresionó mucho oír desde mi propio contexto cómo se utiliza el examen, ¿no? Y los contenidos culturales de ese examen para establecer el dentro y el afuera, ¿no? Y la naturalización de esas herramientas discursivas de control son las que pertenecen por antonomasia al sistema educativo. O sea, que yo hablo desde, desde, empiezo hablando desde el dolor, pero no me quiero situar en ese dolor, ¿no? También desde la experiencia concreta de esta Facultad de Bellas Artes, que es una institución que proviene de una academia decimonónica del siglo XIX, que se transformó en universidad, en estudios universitarios, en el año 1978. Es importante porque es una facultad que pasó a ser universitaria, las enseñanzas artísticas pasaron a ser universitarias en una fecha muy temprana respecto a otros contextos europeos, por lo menos, ¿no? Y en el año 1998 se integró en el llamado Espacio Europeo de Educación Superior, el llamado Plan Bolonia, ¿no? A través de un proceso que, como ha ocurrido en prácticamente todos los contextos, estuvo cargado de muchísimas contradicciones que arrastramos hoy en día, ¿no? Esta es la historia, bueno, la historia administrativa, ¿no? Que se puede construir a base o a golpe de datos administrativos, pero la inercia de la academia y, sobre todo, de la academia española es inmensa y resiste reformas y contrarreformas educativas con prácticas e ideas discutibles en muchos casos. Por ejemplo, la inserción de las llamadas bellas artes en la universidad, por supuesto, tenía que incorporar saberes y estudios estéticos y teóricos al aprendizaje centrado en técnicas artísticas, ¿no? Y, sin embargo, a pesar de que esos estudios son precisamente los que hacen universidad, se asumieron como algo minoritario, separados y, ¿por qué no decirlo?, vistos con suspicacia desde los departamentos hegemónicos que en mi facultad siguen llevando los nombres de pintura, dibujo y escultura. De aquí podrían hacer una primera reflexión que quiero extrapolar desde mi experiencia. Hablando con Pablo sobre cómo intervenir en esta mesa, él me decía que pensaba en que hablásemos o que planteásemos las posibilidades educativas en función de los espacios y en qué espacios se educa en determinados contenidos y con qué formas también se educa en función de esos espacios. En Bellas Artes los programas oficiales están centrados en estas disciplinas, en estas disciplinas de pintura, escultura y dibujo, salvo excepciones. Salvo excepciones, sobre todo en su tratamiento. Salvo excepciones, estos estudios se abordan de una manera totalmente acrítica y totalmente no anacrónica, porque es que ni siquiera es anacrónica, es intemporal, atemporal, como si no existiese una situación en el tiempo. Pero la academia legitima y los planes de estudio sancionan la definición de lo artístico. Y una definición de lo artístico establecida desde la pintura, la escultura y el dibujo es una definición que no refleja ni la realidad de las prácticas artísticas en el aquí y en el ahora, ni mucho menos las que sitúan estas prácticas artísticas en contextos de creación más amplios e inclusivos. Esta imagen, que está aquí, está aquí para plantear que la educación es muy importante para que no se den por sentados ni se naturalicen determinados imaginarios artísticos ni culturales. Si se dan por sentados y se consideran naturales, pasa lo que pasa, por ejemplo, con las cabalgatas de los reyes magos. Entonces, ¿en qué medida es posible poner esto patas arriba? ¿O en qué medida, en lo que a mí me toca, se puede poner patas arriba algo en la academia? Es posible ponerlo patas arriba, por supuesto, con voluntad política, claro, y generalmente desde los márgenes de la propia institución. Es lo que hice también con Lila y con Alejandro, con Ale, en el Vicedecanato de Extensión Universitaria. Lo primero que intentamos hacer fue activar saberes fuera de programa, que no estuviesen en los planes de estudio reglados. Y lo que es más importante es que intentamos activarlos desde la escucha, a través de convocatorias en las que todos y todas los habitantes de la facultad proponían lo que querían hacer en ella. Con ello, nosotras dábamos un paso atrás en el ejercicio de las funciones de decisión y de control que nos corresponden como burócratas que somos y profesoras. Y pasamos a ser mediadoras poniendo a disposición de los estudiantes, que fueron desde luego los más activos y propositivos, con los recursos que necesitaban para llevarlos a cabo. Los saberes fuera de programa propuestos fueron seminarios de post-anarquismo, sesiones de cine-ensayo, de poesía, encuentros con mayores, talleres de fanzines, de maquillaje, de autoayuda para artistas, etc. La imagen que vemos aquí pertenece a una de esas actividades, que se llamó Mareatón. Un bibliotecario que además es corredor profesional nos entrenó para correr las mareas, las mareas que en aquellos años se manifestaban periódicamente en Madrid. Queríamos actualizar estrategias puestas en marcha por otros ciudadanos, decíamos, no necesariamente artistas, y unir nuestra reivindicación de la universidad pública a otras demandas con las que nos sentimos identificadas y que ocupan la misma escala de prioridad. El tema de las estrategias y de las tácticas es importante y algo a subrayar, porque la transformación política en la educación no puede pasar únicamente por la práctica artística. No se trata solo de proponer materias, proponer asignaturas que no están en el currículum oficial, no es suficiente. Por supuesto que hay que doblar los haceres del arte, pensando esos haceres académicos que están vigentes de manera acrítica en el aquí y en el ahora. Pero también se trata de ir más allá en destrezas concretas, por ejemplo, del individuo artista, o de subvertir el uso patrimonializado de los espacios para educar en el derecho al común. Todos sabemos qué implica, qué supone en una institución, el uso privado del espacio común. Ahora estamos aquí, por ejemplo, en Matadero, donde acaba de ocurrir la cesión de un espacio público a la colección Sandreto. Eso es una cosa que también es importante que se diga. Y eso es una cosa que también forma parte de la educación cultural en la que estamos comprometidas. Y entonces, ¿qué hicimos? Nosotras, por ejemplo, trabajamos en espacios emblemáticos de la Facultad de Bellas Artes que no se identifican con la educación artística en los programas oficiales. El jardín, el bar... Voy a hablar un poco de la sala de exposiciones. Estos son fanzines de actividades que surgían. Este es el cartel de la media mareatón. Pero esta era la sala de exposiciones que nos encontramos. La sala de exposiciones era un lugar cerrado que se abría esporádicamente para exposiciones de fin de curso de los alumnos en las que se utilizaba un modelo simulacro de exposiciones de las que habitualmente se realizan en los centros expositivos que pertenecen al sistema del arte fuera de los centros educativos. Nuestra propuesta para utilizar y para hacer de la sala de exposiciones también un espacio común en la facultad, un espacio patrimonializado desde el poder, desde las decisiones de los profesores y de los burócratas, pasaba por hacerlo primero un lugar abierto y un lugar en el que se desarrollasen las actividades que se proponían desde toda la facultad. Parte de ese lugar cerrado se había ido convirtiendo en un basurero que limpiamos y convertimos en un lugar que era la parte de atrás y que llamamos la trasera. Ha sido como la parte más visible del trabajo que hicimos en la facultad. Pasó por convertir la sala de exposiciones en esto, un espacio de discusión, un espacio de producción diferente que se podía utilizar de muchas maneras. De hecho, se desarrolló en ese espacio una actividad febril, era simplemente un sitio en el que se podía estar haciendo cosas que fuera de las aulas. En un momento determinado, cuando faltaban dos años para que terminase nuestro trabajo en extensión universitaria, decidimos hacer un paso más y convertir… Estas eran actividades que se hacían, actividades también en las que existían formalizaciones de los trabajos, materializaciones del trabajo de creación, pero también como materializaciones frágiles, sucias, feas a veces, según los parámetros artísticos, pero que yo creo que también son importantes porque son provisionales, como es el aprendizaje también en un lugar de paso, como es una facultad de las llamadas Bellas Artes. Y lo que hicimos es, aquí de una manera muy ordenadita, fue ceder el espacio de la sala de exposiciones como a colectivos en residencia de estudiantes para que se utilizase como lugares de trabajo. Bueno, eso es una cosa que fue nuestro último trabajo. Cuando terminaron nuestros cuatro años, terminamos, nos fuimos. Hay que señalar que no nos fuimos porque quisimos, digámoslo de una manera también como políticamente correcta. Y la sala de exposiciones ha vuelto a ser una sala de exposiciones. Esto es un poco como de memoria. En uno de los momentos de utilización de esta sala de esta manera como abierta y habitada, alguien puso cada vez menos arte, que también es una frase para pensar. Pero la sala de exposiciones ha vuelto a ser la sala de exposiciones, pero con... Ayer, esta foto la hice ayer. No, ayer, no, antes de ayer, porque ayer estuve aquí casi todo el día. Esta foto la hice entrando en mi facultad y es cómo ha tuneado a alguien el cartel que anuncia la sala de exposiciones. La calle es mi sala de exposiciones. Y con esto prácticamente voy a ir terminando muy rápidamente. A mí siempre me ha llamado mucho la atención que la universidad es una institución cultural en la que siempre se habla en términos de salidas. De salida. Las salidas. O sea, tú entras ahí y todo el mundo habla de qué hay que hacer ahí para que las salidas sean mejores, para estar fuera. En cierta manera pienso que eso ocurre porque prácticamente casi todo lo interesante que hay está fuera realmente. Si algo duele en la universidad es precisamente que la producción de conocimiento se hace muchas veces de una manera ensimismada, por decirlo también con términos suaves, de una manera que se pone en circulación con una moneda franca que no tiene utilidad fuera de la propia universidad, con nuestros sexenios, nuestros protocolos de revistas, de revisión por pares, que son cosas que fuera no funcionan en absoluto, sobre todo cada vez de una manera más anacrónica porque todos los saberes o muchos saberes están ahí fuera. Y nosotros en todo caso lo que hacemos a veces es apropiárnoslo e intentar ponerles nuestro sello de experticia y hacerlos circular con esa moneda franca. De todas formas, ya había dicho que no iba a hablar solo desde el dolor. Esto, por ejemplo, es una de las cosas que a mí me sube en la moral cuando entro en mi facultad todos los días. O sea, que alguien haya tuneado este cartel así. Pero también otras cosas como un cartel fetiche, que es este, que sigue en mi facultad a pesar de que no se sabe quién lo puso y que habla de las instituciones cintura con la que Pablo me ha presentado. Es un cartel que prohíbe fumar en letras muy grandes cuando está prohibido fumar en la facultad. Pero bueno, ya que está prohibido fumar, luego, por si acaso, lo que se pide es no tirar colillas por la escalera y luego además, además, bueno, pues se agradece que no sea, se da las gracias, ¿no? Es educación, ¿no? Y cintura, ¿no? ¿Cómo pienso que existen las instituciones cintura en relación con la cultura y con la educación? Cierro con esto, ¿no? Yo pienso que parte de la idea de universidad tiene que ver con una identificación errónea de qué es lo que construye la universidad. La universidad la construyen los y las estudiantes. Esa es la comunidad que hace que sea una comunidad artística de aprendizaje y en ella se dan todo tipo de aprendizajes transversales que no tienen absolutamente nada que ver con los que están dentro de las aulas. De hecho, a mí me sorprende, y aquí habrá muchísimas personas en el público, qué es lo que acaban haciendo, me imagino que muchas veces contra nosotras, ¿no? Los y las estudiantes que salen después de haber estudiado pintura, escultura y dibujo. Y muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Celina, por dibujarnos este recorrido por la universidad y la necesidad de generar estos espacios de vaciamiento que generen espacios compartidos y espacios de comunidad. Parte de esta gente que hace escultura, dibujo y pintura la tenemos hoy aquí, ¿no?, a Marta, que fue estudiante de esa facultad. Y Marta de Gonzalo ahora es artista y profesora de secundaria y nos parecía fundamental que estuviese en esta mesa por esta doble cara de su trabajo como artista y como agente cultural dentro de la esfera del arte y también como alguien que trabaja en una institución educativa tremendamente normativa dentro de la educación obligatoria todavía. Y como qué tipo o algo que le pedíamos que pudiésemos hablar hoy es qué tipo de marcos facilitan o impiden estas convergencias necesarias entre la cultura y las distintas culturas, ¿no? La cultura institucional y otro tipo de activaciones culturales. Bueno, yo voy a empezar por dar las gracias y por hacer una declaración de intenciones. Yo creo que es un lujo poder hablar, tomar la palabra, también es un riesgo y que si por algo merece la pena tomar la palabra es para buscar cómplices. Y yo, que soy muy disciplinadita, porque, claro, siendo profesora de secundaria, aunque sea artista, pues tengo esa doble faceta. Me lo he traído todo escrito. Así que me vais a perdonar que lea. Hace unos años, en uno de los múltiples viajes en los que he acompañado alumnos fuera de España, mientras visitábamos una famosa academia y contemplábamos una también muy reproducida escultura en una ciudad bien conocida, por haber conseguido hacer brotar de sus calles una legión de innovadores culturales, una de mis alumnas me preguntó ¿cómo llegó a darse esto aquí? ¿Dónde existe este esto ahora? Yo ahora lamento no haberle contestado con esta pregunta. ¿Cómo se hacen los mapas de territorios que no existen? Pensé mucho en la desazón de mi alumna, en la tristeza que le producía sentirse nacida en un lugar inadecuado a sus hambres. Yo también he deseado ser de otro lugar e incluso huir de este lugar. Hasta que ya en la veintena decidí que esa o ese no podía ser mi límite. Tendría que hacer aquí lo que quería hacer. La realidad es híbrida. De algún modo me sirvió pensar no hay más fronteras que las fronteras que creamos. Y si son una creación, bien podemos cambiarlas. Hoy estamos aquí para hablar de convergencias necesarias entre dos ámbitos que yo nunca he acabado de entender ni vivir como divergentes. Estas fronteras, que sin embargo me afectan, son externas. Son creadas y, por tanto, susceptibles de difuminarse personal y colectivamente. Esto no es una sospecha mía. Es un espacio que seguro aquí, en este foro, habitamos muchos en nuestro día a día. Pero sin duda estas fronteras existen y mucho para la gran mayoría de la ciudadanía. Aquí entran cuestiones como elitismo cultural, anquilosamiento de las instituciones educativas, por ejemplo. Damos por hecho, bajo este paraguas hoy, que esta convergencia es necesario desdibujarla. Perdón, que la convergencia que buscamos para hacerla es necesario desdibujar esas fronteras. Pero para hacer la convergencia necesaria real hay que hacerlas posibles. En el ámbito educativo formal y obligatorio en el que yo trabajo, algunos vivimos entre leyes diseñadas para construir realidades y voluntades que se resisten a ser limitadas a esas realidades impuestas con las que nos sentimos en disenso. Cuando hablamos de convergencias necesarias en estos dos ámbitos, damos por existentes unas fronteras y unas dificultades que deberíamos nombrar. ¿Qué no funciona? ¿Qué queremos cambiar? ¿Son necesarios cambios legales para facilitar esta convergencia? Estas preguntas son las que debemos contestar para difuminar las divergencias creadas que no parecen convencernos. Vamos por partes. Todo proyecto educativo es un proyecto social de futuro y un riesgo. Miente quien afirma que no se puede experimentar con los jóvenes. Eso es precisamente lo que hace todo sistema educativo y ninguno es neutral. Quienes trabajamos en educación formal, ¿trabajamos hoy en un proyecto social de futuro explicitado o no explicitado? Me pregunto este punto y me preocupa. Quizá es importante que volvamos a las preguntas básicas, saber que cuando hablamos de educación compartimos una respuesta a la pregunta adorniana de educación para qué. Y también en lo referido al término cultura. ¿Es cultura con mayúscula o es culturas? Yo no puedo compartir un entendimiento del término con mayúscula y en singular. Ni creo que la vinculación que se establezca desde el ámbito educativo con dicho concepto deba limitarse al intento de propiciar un reconocimiento y una conservación adecuada de lo que otros legitiman como cultura con mayúscula o patrimonio cultural, que no se sabe muy bien de quién es. Un concepto que no admita participación, ni aportación, ni crítica, ni cuestionamiento, ni cambio, ni construcción colectiva. Como tampoco creo que la relación con la educación de las instituciones culturales pueda abordarse en términos de prácticas subalternas. Son estas cuestiones básicas las que marcan el debate de la cultura, los saberes de otros que se enseñan, se aprenden y se adoptan o las culturas y los saberes nuestros que hacemos aprendiendo y transformando. La clase que se escucha, el museo que se visita, versus la clase que se hace y el museo que se vive. Me viene a la cabeza Ranciere y su maestro ignorante. ¿Y si solo podemos enseñar lo que no sabemos? Y también, ¿y si el museo no sabemos lo que es hasta que no lo llenamos de vidas en vez de objetos, de mitos y de muertes? Lo cierto es que basta con conocer un poco la cara más disciplinaria de la educación para entender por qué las culturas y las artes contemporáneas están bajo sospecha en el actual contexto educativo. Al fin y al cabo, muchas de las prácticas culturales desde los procesos de autonomía abiertos a raíz de las revoluciones del XIX, industrial y social, abortan y trabajan desde lo feo, lo incorrecto, el fracaso, el error, la subjetividad, lo ilegítimo, lo inútil, lo no disciplinado, lo no competitivo, lo indecible, lo alocado y lo absurdo. Todo ello, evidentemente, distanciado de una concepción de la educación más bien disciplinaria y auto-vigilante, auto-censuradora, como diría Foucault. Pero es que, además, las culturas y las artes no son individualistas. No hay cultura sin sociedad, no hay cultura sin prácticas colectivas, el arte en los almacenes no existe, los libros sin leer tampoco son mera fantasmagoria decorado trampantojo. Los teatros vacíos no hacen función. Sin embargo, la manera de relatar el arte humano en la tradición de nuestros sistemas educativos sí lo es. Y del mismo modo que este relato es individualista, es machista, misógino, clasista y racista. Ahora, es Benjamin que me viene a la cabeza y me lleno de necesidad de reescribir estos relatos. Y si ponemos el foco en la educación artística en sí misma, deberíamos también recordar que trabajamos bajo un relato de la educación artística en un lugar y un momento dados. Todos podemos ser artistas, arte-vida, nos enseñaron los artistas del siglo XX, pero simultáneamente nadie puede trabajar como artista, constatamos a diario y los alumnos nos lo dicen. Es difícil pensar que pueda generarse el esto al que aludía mi alumna si se pretende vivir, es decir, comer, dormir, trabajar, descansar, amar, aquí. Reducir el saber a saber sobrevivir me parece un triste horizonte educativo, social y cultural. Como cada vez más personas admiten, este castigo del precariado sobre los trabajadores artísticos bajo el argumento de que ya hemos obtenido placer de la mera práctica de nuestro trabajo, que deberíamos servirnos ese placer como recompensa, está siendo tristemente también tomado desde hace tiempo como modelo para desarrollar otras formas de precariedad laboral e hiperproductividad que dan la vuelta a lo anterior. Nadie puede hacer arte porque a nadie le da tiempo o, dicho de otro modo, porque tienen que comer. Vivimos una contrarreforma cultural desharemos la autonomía que nos permite generar discurso y saber desde la excepcionalidad y es que este asunto del tiempo es fundamental en lo que debatimos hoy, los tiempos de las vidas, los tiempos de la cultura y de la educación formal y de la no formal donde hay ritmos cambiantes, calendarios diferentes, horarios incompatibles, donde hay vida. Aquí hay escollos que imposibilitan hoy la convergencia de trabajadores culturales y educativos ajenos o no ajenos a la educación formal y también de un alumnado cada vez más sobrecargado de horas, tareas y actividades. ¿Es este el diseño de sujeto que ansiamos generar? Sin la hibridación de posiciones perderemos todos, artistas, educadores, alumnados y ciudadanía. Es un pierde, 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 pierde rotundo ante las ansiedades dinámicas del win-win. Volviendo a nuestra deseable convergencia, podríamos decir que últimamente se ha hecho patente que algunos departamentos en algunos museos y centros de arte quieren a la educación y tratan de querer a la escuela pero no saben quererla. Venid, venid, nos dicen, pero por la tarde. Este día en concreto, en grupos de no más de 20 y os quedáis, eso sí, como máximo una hora y media. Controlad que no hablen, que no toquen, que no vuelan, que no existan. Mirad, mirad, hemos ideado esto para vosotros, necesitamos una mañana semanal durante dos meses. Venid y dejadlo todo en nuestras manos o vamos y dejáis todo en nuestras manos. Vosotros no, nosotros sí, juntos no. La escuela también quiere al museo y al centro de arte pero no le da la vida para amores. La aplicación de un modelo de ingeniería industrial a la gestión del sistema educativo genera un afán por la hiperproductividad que devora los tiempos disponibles. La hiperproductividad, por otro lado, no necesariamente caminada a producir efectivamente algo que se pudiera entender como deseable para todos los implicados. Las más de las veces acaba por ser un enorme simulacro que consume mucho tiempo y energía que podrían haberse encauzado para obtener realmente mejores metodologías educativas y, sobre todo, mejores experiencias humanas. Pero yo que me empeño en que mis alumnos y alumnas sepan que una marca no puede ser emisora de una imagen que solo a las personas podemos requerirles responsabilidad e intencionalidad, sé que las instituciones son sus personas. Volvamos al principio. Cultura y educación. Creo que todos perdemos si solo soy docente, si solo soy artista, si solo soy visitante, si solo soy yo en un solo lugar. ¿Y si pudiéramos hacer posible la ubicuidad? Soy y he conocido, muchos estáis por aquí, multitud de personas en estas instituciones que nos preocupamos y buscamos por colocarnos en un lugar diferente, el dentro afuera. Soy docente, soy artista, soy aprendiz, soy generatriz, soy mujer, soy mayor, soy blanca, soy antifascista, soy privilegiada, soy lectora, soy bilingüe, soy sexual, soy cuerpo, soy en mi casa, soy en el museo, soy en la escuela, soy en la calle, soy en la red, soy cambiante, y la de siempre. En el fondo ya ocupamos muchos dentro afuera, tenemos experiencia, nos hace falta diseñar una estrategia. Por otro lado, para hacer posible hay que empezar por algunas cositas básicas, partir del juntos y hacer tiempos compatibles, sincronizar agendas, afinar relojes, contar con apoyos legislativos que permitan esto, hacer espacios de encuentro, pero también espacios de trabajo entre personas de estas instituciones, fenomenal en carne y hueso, mejor en carne y hueso, pero también virtuales y solo si están remuneradas, reconocidas, compensadas. Para hacer todo esto, para hacer una otra educación artística y una concepción común, plural y diversa de culturas de hoy y para un futuro incierto, pero que podemos imaginar poniendo a nuestros deseos nombres y adjetivos. Y para ello, establecer metodologías de trabajo y condiciones que incluyan diálogo, tratémonos de igual a igual, con cuidado, con respeto. Ninguno de estos ámbitos puede tener una actitud altiva o elitista respecto del otro. Son fronteras creadas basadas en miedos mediocres y afanes competitivos. Intercambiemos espacios y tiempos, dejémonos afectar. Medios. Concedamos valor social a nuestros deseos de convergencia. Eso, en nuestra realidad, se traduce en medios económicos, temporales y espacios de reconocimiento. Experimentaciones. Diseñemos experimentos juntos y pongámoslos en práctica con riesgo, pero con plazos, con cabeza y con cuerpos cuidados. Observaciones. Leamos juntos lo que nos ha ocurrido. Las lecturas colectivas no son iguales que las individuales. Y análisis comparativos. Comparemos, rescatemos hallazgos, rediseñemos, sigamos. Y, por último, memoria. Generemos archivos. Compartámonos, viralicémoslos y diseminémonos. Hace ya una década, en un contexto que parece lejano, Julio Pérez Prieto y yo, con quien trabajo en la práctica artística, hicimos un trabajo sobre arte y educación, alfabetización audiovisual, políticas, culturas y otros temas que se llamaba la intención. Estas cosas de las que estamos hablando hoy. Esta realidad cambiada de hoy me ha hecho pensar que quería terminar mi intervención diciendo que la intención sola no basta y que hay que hacer otras cosas para negarse a hacer lo que no nos sirve. gracias. Bueno, pues, tenemos diez minutos. Bueno, gracias a las tres por las tres contribuciones, ¿no? Creo que desde lugares distintos podíamos ver un tejido complejo, ¿no? Que es el que entiende la educación, no solamente la relación entre la educación y la cultura, sino la educación y la cultura como procesos complejos, ¿no? Y como en las tres intervenciones con las personas en el centro, ¿no? Como procesos en los que están en tensión y con negociaciones y con diálogo con distintas voluntades e intereses, ¿no? Y como las instituciones, institucionalidades y sujetos, ¿no? Están en continua circulación. Yo no sé si alguna de vosotras quería apuntar algo o iniciar el diálogo o podemos pasar alguna pregunta si haya por aquí. Si ahí veo una mano. Hola. Bueno, gracias a todas. Yo quería haceros una pregunta teniendo en cuenta las nuevas dinámicas que establecen las instituciones culturales en el campo de la educación, pero contrarrestándolo con el sistema educativo como tan estático que inamovible, pero que con cada cambio de gobierno es súper fácil modificarlo. Entonces, ¿qué futuro espera en la educación gracias a vosotras, por ejemplo, que vais picando el sistema educativo para modelarlo de una manera que creo que es la que todos queremos, pero que luego llega un cambio de gobierno, se cambia la ley y el sistema sigue siendo totalmente ineficaz? ¿Qué futuro espera? ¿Llegaremos a tener una educación de la que estar como plenamente orgullosos o seguiremos luchando día a día con estas dinámicas para tener lo que queremos? Gracias. ¿Quién se anima? El tema es que yo creo que tampoco hay… Lo que yo decía al principio de aquí vengo o deberíamos venir a buscar cómplices, yo creo que las cosas no se cambian solas y que una de las necesarias convergencias que deberíamos hacer es formar equipos de trabajo que de verdad diseñen de una manera conjunta en lo relativo a lo cultural cómo queremos que sean esas posibles alternativas a lo que tenemos hoy y no nos parece adecuado. Una de las cosas que yo me había planteado traer aquí eran extractos de la legislación actual que establece, por ejemplo, estándares de aprendizaje que debemos tener como referencia para evaluar a los alumnos en secundaria y también las competencias que también tenemos que valorar si adquieren nuestros alumnos o no. Por ejemplo, el hecho de que la última ley haya incorporado las competencias a mí en principio era algo que no me parecía negativo pero para que os hagáis una idea la competencia creativa está insertada bajo una macrocompetencia que se denomina iniciativa emprendedora o algo por el estilo. Vamos, que marca directamente la creatividad como una competencia asociada a una producción empresarial. Esto creo que no es algo que me daba a preocupar a mí solamente como alguien que tiene la responsabilidad de impartir o dotar al alumnado de esa competencia bajo el sistema educativo en el que trabajo sino que como agentes culturales creo que nos debería preocupar a todos como la ley marca también la concepción de qué competencias humanas tenemos que desarrollar en función a qué aplicaciones futuras en nuestra sociedad. Yo desde luego en este aspecto sí quiero decir que la creatividad no va ligada a una práctica concreta creo que la podemos desarrollar de muchas maneras pero desde luego que la cultura sí me parece muy importante transmitir desde los ámbitos educativos que es nuestra desde los niños hasta los ancianos es nuestra y somos agentes culturales capaces de cambiar o modificar cosas creo que nos falta nos sobra buena intención digamos a la gente que trabajamos en estos ámbitos pero nos falta un poco de acción nos falta un poco de trabajo de hacer cuerpo cuerpo común y sentarnos a delimitar qué es exactamente lo que no nos funciona y qué propuestas de modificación podemos hacer creo que no la podemos hacer una persona también estoy en ese punto y yo creo que desde el listado último que yo destacaría como tres elementos que me parecen fundamentales en respuesta o en continuar con esto que decías que es la cuestión de los medios con medios entendidos también el tiempo el tiempo del profesorado el tiempo de los alumnos abrir espacios de temporalidades vacías que se puedan llenar de diálogo que se puedan llegar de diálogo y de entrada de otros agentes y de compartir agentes y otra también la de la memoria el rescatar como muchos proyectos que en la tradición española o del Estado español han tenido despuntes y brillos y que quedan solapados o silenciados por el ruido de los medios por esta idea de que cambia la legislación de manera continuada y hay otras tradiciones ocultas ¿no? Soy Eva Marichan Arfresha más que preguntar señalar cuando hablaba ha salido Rancier allí mencionado y pensaba que me gustaría señalar la fuerza de la cultura y las artes como la fuerza que tienen en la construcción autónoma del conocimiento y también luego pensaba que esta autonomía esta capacidad por crear autonomía y singularidades es la que molesta muchísimo a toda la institución académica especialmente el mundo de la investigación y son así las artes como son o apartadas o silenciadas dentro de 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 este sitio por por su capacidad de generar autonomía que que es una cuestión que nos da mucho miedo y si no podemos apartarlos pues entonces o apartarlas las controlamos gracias a mí a mí gracias me gustaría añadir que no dejamos de ser un foro lleno de lleno de personas adultas ¿no? hablando de educación somos súper integradoras y súper chachis pero somos tres mujeres adultas aquí sois ¿hay alguna menor de edad aquí? ¿alguien en la sala? también vamos a hablar que aquí todas somos muy chachis ¿no? pero a la hora de ver de la verdad ¿quién toma las decisiones? hay que tener autocrítica porque para tener un buen sistema educativo lo primero que tenemos que hacer es plantearnos qué posición tomamos nosotras delante de esto hasta qué punto somos capaces de de desde nuestra posición de poder ser generosas y ceder hacer de escudo humano para que otras personas puedan tener ese espacio de decisión ¿no? que muchas veces no pasa porque yo la primera yo creo porque no queremos porque esa es nuestra cota de poder ¿no? porque nosotras también hemos pasado por este sistema educativo que nos ha dicho que debemos ser alguien y nos ha costado tantos años ser alguien que cuando llegamos a ser ese alguien no lo queremos dejar ir Sí, dos cositas Marta recordar que cuando hay negociación entre la escuela y el museo el museo necesita enormemente de de la escuela porque de alguna manera el museo justifica su razón de ser y su retorno a la sociedad gracias a ese potencial de niños que son llevados a la escuela creando una masa crítica brutal de gente igual que a los turistas y que en el momento que se negocia con eso y en el momento en que se habla de hacer planes en común la escuela tendría que tener muy claro que no es un cliente sino que tendría que ser un copartícipe si le dejan sí pero es que le tienen que empezar a dejar y a Carla porque al principio te he dicho que ya te lo diría después el arte no es un lugar bueno sí que es un lugar de ficción como la vida porque la vida también es una ilusión y por supuesto que el refugio del arte como lugar seguro bueno no es una cabañita muy frágil no llega ni a paraguas de bolsillo o sea que sí me gusta tu argumentación pero discrepo en eso el arte no es un lugar seguro en realidad hoy día no hay ningún lugar seguro de hecho con la precariedad seguro que no es un lugar seguro para nada o sea un poco más de working class no nos haría mal a nadie ya que ya que ya que has aludido quería decir que en mi doble posición de artista o productora cultural y también de educadora y yo no he asumido mi papel como educadora de una manera natural es decir al llegar a la a la posición de docente en secundaria que es una etapa que me parece muy interesante para trabajar pero que no es la única con la que he trabajado en términos de educación he trabajado con niños más pequeños junto a Publio he trabajado con gente más adulta con artistas jóvenes con artistas emergentes en fin con distintos rangos de edades pero a mi la etapa de secundaria me parece que es una etapa que a la que no prestamos la suficiente atención como sociedad porque es el momento en el que se construyen de una manera más sólida las identidades descubrimos quienes somos quienes no somos quienes deseamos acabar siendo descubrimos un montón de cosas pero desde ese lugar híbrido yo he trabajado en arte hablando de educación en un momento no el actual en el que eso no tenía digamos mucho glamour era visto como bueno los artistas que se dedican a la educación sobre todo si no es universitaria estamos hablando estamos hablando de unos artistas de una categoría inferior se veía como pues eso una práctica subalterna y hemos hecho trabajos Pablo y yo sobre arte y educación en un tiempo ya digo en el que la educación no estaba de moda en el arte en los últimos años ha habido un interés creciente por parte de las instituciones y yo estoy de acuerdo en que no debería ser un interés ni conceptual ni limitado al entendimiento de lo educativo como futura clientela pero la realidad es que ese proceso se ha dado además en paralelo a un desalojo del tiempo dedicado al arte dentro de la educación primaria y secundaria y a mí eso me genera pues muchísimas muchísimos interrogantes por qué expulsamos de la educación formal que es la educación por la que pasa todo el mundo y es la que cuenta con unos tiempos que para mí son un privilegio y que también pienso que es una pena que no puedan disfrutar otras instituciones porque el tiempo es importante el tiempo el roce de los cuerpos los afectos que se generan se generan ahí y no se generan en otro lugar por qué expulsamos a lo cultural porque no es solamente la práctica artística visual estoy hablando de las culturas estamos expulsando las culturas del ámbito educativo rebajándoles de valor pero a la vez ofertando desde instituciones culturales a unos pocos a unos pocos privilegiados que puedan hacer determinadas aprovechar determinada oferta pública de esa de esa educación cultural y me parece tremendamente excluyente tremendamente injusto y tremendamente deprimente como horizonte social no sé si hay todo esto esta sí que era una preocupación de toda la mesa el venir a hablar de arte de educación en un marco ministerial y no hablar de cómo la cultura se está especializando parece en las instituciones culturales y está desapareciendo la exploración y el juego dentro de los propios programas curriculares que está totalmente expulsada bien por cada vez una bueno una desespecialización de los maestros en relación a la educación artística y la expulsión con ello también de las horas lectivas dedicadas a esto y evidente en la educación secundaria en la que la música y la educación plástica están en peligro de extinción con la filosofía o con las humanidades entonces en un foro de cultura y educación pensar en la educación formal y no hablar del empobrecimiento que hay en los problemas educativos proyectados por los ministerios y las comunidades autónomas de desaparición de estas asignaturas había allí una pregunta gracias hola buenos días pues sí yo me voy a traer el tema un poco más a la educación superior que comentábamos antes yo soy profesora de bellas artes bueno soy Marta Pérez Ibaño de Nebrija y un poco como comentaba Selina yo también me planteo que estamos formando a los artistas a los creadores de cultura del futuro pero que también van a ser los usuarios de cultura del futuro van a ser también los consumidores y por tanto los prescriptores del futuro y también me planteo como comentabais hace un momento no sé si era Carla o Marta que hay un horizonte de precariedad tan tremendo en el futuro de estos artistas del futuro de estos creadores de la cultura del mañana que es una losa que nos pesa encima de la cabeza yo soy consciente de que muchísimos de mis alumnos de bellas artes no van a poder vivir de aquello en lo que se están formando actualmente ayer comentábamos el estudio que hemos publicado hace poco apenas un 4 o un 5% de los artistas que ahora mismo están trabajando son profesionales podrán jubilarse como artistas porque habrán cotizado lo suficiente a la seguridad social entonces es otro tema más a discutir y a comentar en cuanto a esa conexión entre cultura y educación que también yo creo que nos hace reflexionar a todos los docentes universitarios que estamos marcando el camino de los creadores de la cultura del futuro sí porque además yo lo veo en mi situación yo soy autónoma desde hace dos meses es esta mierda que llevo encima entonces he estado programada en los tres festivales tres de los festivales más chachis de Cataluña que son el Festival Gregg Fira Tárraga y Temporada Alta y estoy a menos 2.000 euros trabajando 24 horas al día 7 días a la semana eso sí me marco unos marketings en Facebook que soy la artista revelación del año y lo digo en serio tenemos que empezar a hablar de esto seriamente y ponerlo porque si no nos gusta mucho marketizar nuestra nuestra persona y decir que todo va bien cuando todo es mentira o sea si falta algo lo que faltan igual son clases sindicales y de autodefensa en las universidades que esto es algo a plantearnos porque el futuro no pero el futuro es horrible pero el presente ya ni te digo con esta intervención terminamos ya la sesión de la mañana muchas gracias gracias aplausos 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 aplausos